¡Suscríbete! ¡ Żungs! ¡Date de Ahí! ¡Métenlo a tu Gualga en mi cholera Xami! ¡Métale a tu Gualga y volte deals ICE! ¡Martillo, martillo! ¡Luzerte! ¡No se ayude con tu trace! ¡Luzerte! ¡Métale a tu Gualga! ¡ierzate! ¡Bárrenlo! ¡De ahí! ¡Dale la vuelta Xami! ¡Tú puedes! ¡Yo sé! no dejes que saque la pierna si te montan lobo lobo vete al otro lado lobo lobo vete al otro lado y llévate venga Charmin cúbete el cuello respira no dejes que saque la pierna respira, respira salte de ahí Charmin salte de ahí date la vuelta parcela y volcán parcela y volcán escúchate eso, eso subete, subete subete y no le entregues tu brazo subete y no le entregues tu brazo venga ya sabes que está buscando está buscando tu brazo y ya se lo ves salte, salte ahí, mátalo, mátalo ahí, golpea, golpea ¡mátalo ahí! ¡mátalo ahí! ¡mátalo ahí! ¡mátalo! ¡otra vez! ¡otra vez, otra vez! ¿cómo estabas? ¡otra vez, llévatelo! ¡otra vez, Edek! ¡pujen la cadera! ¡bien! ¡bien! ¡buena! ¡bien! 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 ¡bien!